Alberto Durero. Retrato de Alberto Durero el Viejo. Los estudiosos de Durero han puesto en duda con gran frecuencia la autenticidad de este cuadro, que según la fecha que aparece en el reverso de la tabla, habría sido ejecutado en 1497, siete años después del otro retrato en el que el joven artista representó a su padre con un rosario de cuentas rojas entre las manos. Hoy se tiende a pensar que Durero realizara sólo el rostro y confiara a otros la ejecución del traje y el fondo. Pasados no muchos años, la fisonomía de Albrecht el Viejo aparece muy cambiada. Profundas arrugas surcan sus mejillas, y la actitud devota y modesta del primer cuadro es reemplazada por la mirada cansada pero orgullosa de alguien que ha atravesado muchas dificultades. En su crónica familiar escribió el pintor, su hijo Alberto, Albrecht Dürer el Viejo ha tenido una vida de grandes fatigas y pesado y duro trabajo. De nada ha sacado sustento sino de lo que para sí, su mujer y sus hijos, ha ganado con sus propias manos. Por ello tuvo muy poco. Albrecht y su esposa Bárbara Holper tuvieron 18 hijos, pero de esta numerosa prole sólo sobrevivieron dos, aparte del célebre artista. Uno continuó el oficio del padre y el otro, también pintor pero no de gran talento, acabó sus días oscuro y olvidado. Ninguno de ellos tuvo descendencia y la familia se extinguió con ellos.